Esta mañana vinieron al Consejo de Menor, la policía de menor edad, a querer llevar a los chicos al CONAF. Una orden, supuestamente una orden que habían llevado a los que querían llevar a los chicos. Y les dije que yo iba a ir, se cansaron de esperar y se fueron, porque la de CONAF no quisieron que yo vaya a presentarme con mis niños. ¿Por qué razón le quieren quitar a sus hijos? Por razón de que no tengo una vivienda. Yo he andado pidiendo una casa para vivir con ellos. Y estoy alquilando, no tengo un lugar seguro donde estar con ellos, entonces la jueza Solari me lo quiere quitar. El derecho de madre, me lo quiere dar en la adopción. Esa es la única causa que me hacen que yo no tengo un lugar donde tener mis hijos, nada más. Han dicho injurias diciendo que yo no presento a las audiencias, es todo injuria porque mentira. Al tribunal he tenido careo con defensora, primero fue Mayer, después fue Carnero, esta última vez. Y bueno, me dan permiso, a los dos o tres días me lo sacan. Hace un año que yo no tenía contacto con mis hijos, estaba prohibida de todo. ¿Por qué razón? No sé, hasta el día de hoy no sé el motivo, no me han dicho nada. ¿Cuántos chicos tiene usted? Yo tengo ellos cuatro que están en Ángeles Custodio, y él es Jair, está conmigo en estos momentos. Mis hijos jamás los abandoné. Los chicos entraron ahí por razones que yo no tengo una vivienda donde estar. ¿Siguen en Ángeles Custodio o están con usted? Pero yo lo traje el viernes, siguen. Yo lo traje el viernes y ellos no se quieren ir. No lo traje a la fuerza, no lo robé, no hice nada porque son mis hijos. Ellos optaron en venirse conmigo y no se quieren ir. Estamos en calle Curalvárez 915. ¿De quién es esta propiedad? Este es el señor Claudio, el hombre me alquila a mí. Es más, me alquila esta cochera, porque es una cochera que tiene baño. Pero yo lo poco que tengo se lo brindo a mi hijo. No soy una mala madre, como dicen. No soy prostituta, porque vamos a decir la verdad, como dicen, insinúa. No me drogo, no hago nada. ¿Usted es madre sola, señora? Sí, siempre fui madre sola. Desde que me separé del padre de mis hijos, yo fui madre y padre. Yo trabajo de limpieza cuando tengo y cobro madre de siete hijos. Y yo estoy, para mantenerlo a ellos, yo estoy acta para ser madre y para tenerlo a ellos y para hacerme cargo de mis hijos.